La noche a Jacinto No, pero perdón Lo que dice Jacinto es que le importa un bleo todo, él va a seguir ahí No, por estas declaraciones a mí me parece que no es más el técnico del Bois ¿Por qué? Porque ya se tiró en contra de los jugadores No va más, estoy seguro Le pega a Sotil Le tiró el pato a los jugadores Ya cuando un técnico le echa el pato a los jugadores, chao, está cocinado Bueno, lo dijo de otra manera A los 33 minutos llega este tiro libre ¿Le pega a quién? Sotil, no Y al que parece si es Sotil, de cabeza Otro gol de cabeza, insólito Y por fin ganó el Galvez, ¿no? Ganó Galvez, su primera victoria como visitante en el torneo Su primer triunfo como visitante ¿Y qué pasó con Marajarre, Lucia? Dice que ya no va más No, 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 sigue, sigue, sigue A ver, aquí va a llegar a otra situación de gol Sale el arquero de Vallejo, sale mal el arquero Pinto ¿Y quién termina definiendo? No queda claro, ¿no? ¿O es autogué? A ver, la debemos saber de nuevo A ver No, se la roba Llanos Sí, Llanos Sí, se la roba Llanos Con pelota y todo prácticamente Primer triunfo de visitante para Melgar, para Aurich y para Galvez ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Aquí se pelearon de lo lindo Orejuela lo empuja, viene, va Orejuela Sale el arquero Fernández Con todos, Sale Fernández se la lleva en cuenta ¿Qué bravo y certero? ¿No? ¿No? ¿No?